Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. A la par de avanzar en este proceso, durante este año pudimos avanzar también en otros procesos fundamentales para recuperar la rectoría del Estado, que hay que decirlo, lo he dicho recientemente y lo vuelvo a decir, la rectoría del Estado que los gobiernos del PAN regalaron. Me decían que si los estaba atacando, les dije, estoy describiendo la realidad. Esa es la realidad. Abandonaron la educación, abandonaron la rectoría del Estado y era parte, esto que estamos hablando, de una reconstrucción esencial. Poner reglas claras para el ingreso al servicio profesional docente. Acabar de una vez por todas con viejas prácticas que si bien no eran generales, sí estaban muy arraigadas en muchos lugares, como la venta y la herencia de plazas. Hoy, todo aquel que quiere ser maestro, hace un concurso y entran los que tengan o estén demostrando tener las mejores aptitudes. Hoy, ya siendo maestro, para poder avanzar y ser quien esté interesado en ser director, supervisor o subdirector, etc., tiene que hacer un concurso, en lugar de tener que estar mendigando, buscando palancas, o como en algún momento pasó, como lo hacía la coordinadora, por ejemplo, pues el mérito no era por temas pedagógicos, sino por cuánta participación política, política, es decir, en marchas, había por parte de los maestros. Y eso fue algo que entregaron y que el presidente de la República ha reconstruido y ha recuperado esa rectoría del Estado. Y junto con ello, les decía, vinieron otras acciones, por ejemplo, la auditoría de la nómina. Durante todo este año, durante un año, auditamos escuela por escuela lo que pagábamos en la nómina federal contra el número de maestros que realmente estaban en las escuelas. Y la conclusión de esa nómina, el resultado de esta auditoría fue que pagábamos, como Estado mexicano, 44 mil plazas de maestros que no estaban en los salones de clases, por un valor equivalente a los 5 mil millones de pesos. Lo detectamos, lo encontramos, y hoy les puedo decir que esas plazas están de regreso en las escuelas y están funcionando ya, o están en proceso de serlo, maestros frente a grupo. 44 mil plazas, por un valor de 5 mil millones de pesos. Otra vez, poniendo orden en lo que antiguamente se regaló, con una gran opacidad en este proceso educativo. Y junto con ello y con esto concluyo, además de esto, durante este año, que también nos da mucho gusto, pudimos avanzar en el nuevo modelo educativo. Lo tienen ahí en los documentos que les hemos dado. El 13 de marzo de este año, presentamos en Palacio Nacional, en la presencia del presidente de la República, el nuevo modelo educativo, después de un año de trabajarlo. 15 foros nacionales, 200 foros estatales, en donde se discutió un primer documento. Así estaba planeado, poner un primer documento a discusión para poderlo enriquecer. El CIDE fue el secretario técnico, contabilizó más de 300 mil comentarios al primer borrador, nos dio 30 grandes recomendaciones e hicimos una segunda versión y definitiva, incluyendo los comentarios de todos los grupos del sector educativo. Del sindicato, por supuesto, pero también de los pedagogos, de los expertos, del sector privado y un largo etcétera. Y salió un documento mucho mejor, pero además con un gran consenso. Y a partir de ese nuevo modelo educativo, empezamos a presentar las nuevas políticas que se derivan de él. Primero fue cultura en tu escuela, para fortalecer toda la actividad y la educación cultural. Vamos a tener coros, orquestas, fortalecer la educación artística, literaria, de teatro, en fin, todo lo que implica el fortalecimiento de la educación cultural. Después presentamos salud en tu escuela, junto con el doctor Narro, un programa para llevar doctores a las escuelas y que puedan hacer diagnósticos de los niños y llevarlos rápido a una clínica cuando tengan algún problema de obesidad o visual o auditivo, etcétera. Y además de iniciar una educación para la salud, que es muy importante. Después siguieron los nuevos planes y programas de estudio que hicimos con más de 90 expertos, las comisiones para hacer los nuevos libros de texto acorde con el nuevo modelo educativo, la nueva estrategia de inglés que va a convertir, y esa es la visión en los próximos 20 años, que nuestro país tenga un sistema de educación pública totalmente bilingüe, español e inglés, o trilingüe para quien tiene una lengua materna distinta al español, que es algo muy importante y que también estamos fortaleciendo. Después siguió el fortalecimiento a las escuelas normales y ahorita estamos en el proceso de que todo esto que les estoy diciendo están entrando como programas piloto, como prueba, para probarlos en este ciclo escolar y que estemos listos en el siguiente ciclo escolar a iniciar con un nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo educativo con nuevos planes de estudio, con nuevos libros, con maestros capacitados, con maestros que han tenido ya un proceso de evaluación en donde van ganando las plazas por el mérito, en donde todos estos programas estarán ya funcionando a gran escala. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y va a ser muy simbólico cuando el presidente Enrique Peña Nieto arranque el siguiente ciclo escolar 2018-2019, porque va a ser el símbolo de que él recibió un sistema educativo donde estaba perdida la rectoría del Estado, en donde las escuelas estaban en el abandono, en donde los maestros no podían desarrollar una carrera por sí mismos a través del mérito y va a estar entregando un sistema radicalmente distinto. Inversión, ahorita lo hablaremos, con esto concluyo, pero es muy importante, porque se me pasó decirlo, pero hay que dimensionar de lo que estamos hablando. Las dos administraciones anteriores, en 12 años, invirtieron 20 mil millones de pesos en infraestructura educativa. En la administración del presidente Enrique Peña Nieto se van a haber invertido 80 mil millones de pesos, es decir, 20 mil en 12 años, 80 mil en 6 años. Y todo esto, y perdón que me alargué, pero ha sido un año muy activo y en donde se ha logrado tener todos estos resultados, y todo esto al final del día con un solo propósito, que en el salón de clases los niños y las niñas de México tengan una educación de calidad. ¿Y por qué? Por un gran convencimiento de que el gran cambio de México, la gran transformación de nuestro país, está en la fuerza de la educación. En la convicción, como les decía hace un momento, de que tenemos todo para que México sea una potencia en el siglo XXI, para que México sea el Corea del siglo XXI, a través de una educación de calidad y a través de poder transformar lo que los niños y las niñas están aprendiendo en las aulas. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República